Hola, a continuación explicaremos los hallazgos de nuestra investigación económica que consiste en los desvíos de la tasa interbancaria versus la tasa de referencia en el periodo de estudio del 2008 al 2016 en el Perú. Como podemos ver en el gráfico de acá, existen ciertas desviaciones que hemos identificado en el periodo de estudio señalado, sin embargo, quisiéramos saber el por qué y eso fue lo que nos motivó. Nosotros sabemos que el Banco Central fija una tasa de referencia para que así se pueda controlar la inflación, sin embargo, sabemos también que esto salta a distintas tasas, tanto de corto como de largo plazo y una de ellas es la tasa interbancaria, que no es más que el precio de los préstamos entre bancos para así poder obtener los fondos. Sin embargo, también identificamos que una necesidad de los bancos es cubrir su requerimiento de encaje y es ahí donde nosotros partimos nuestra hipótesis. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis viene a ser que los primeros días de cada mes, cada banco financiero tiene que tener un cierto nivel alto de cuenta corriente y es ahí donde se genera esta desviación de tasas. ¿Por qué? Porque el banco al necesitar mayores fondos demanda mayor cantidad de dinero y es por eso que la tasa interbancaria salta sobre la de referencia. Ahora, con respecto a nuestro mecanismo de trabajo, optamos por el modelo de corrección de errores. Este consta de dos partes. La primera es la parte de cointegración y la segunda es la parte ya de ajustes o corrección de errores, como el mismo modelo lo llama. En la primera parte identificamos que existe una relación de largo plazo o cointegración entre la tasa de referencia y la tasa interbancaria. A un nivel de confianza del 95% identificamos que esto existía. Adicional a ello, identificamos cuáles eran las variables en la segunda etapa que se necesitaban hacer un ajuste. Nuestra sorpresa fue muy grande, ya que no solamente conseguimos lograr identificar que exista esta variable de ajuste para el nivel de cuenta corriente de los 10 primeros días, sino también el día de política monetaria, las operaciones repo, la intervención en el mercado spot, el nivel de liquidez inicial del sistema financiero y la aceleración del tipo de cambio fueron las variables que permitieron conocer por qué es que se dan estos spreads. Finalmente, una conclusión muy importante a la que llegamos es que el Banco Central sacrifica política monetaria con tal de poder tener una moneda estable. ¿Y a qué se debe esto? Esta diferencia entre las tasas puede ser subsanada por el Banco Central. ¿Cómo? ¿De qué manera? Inyectando mayor cantidad de moneda nacional. Sin embargo, una mayor cantidad de moneda nacional inyectada en la economía va a causar una depreciación de la misma frente al dólar, por lo cual el Banco Central muchas veces se limita a hacer esto y esto hace de que la diferencia entre tasas se mantenga, no se subsana, pero así se mantiene un tipo de cambio saludable. Esperamos atentos a algún comentario o observación que tengan hacia nuestro trabajo. Muchas gracias.